¿Por qué las matemáticas favorecen a la banca? En la ruleta tenemos 36 números, la mitad rojos y la mitad negros. Al elegir rojo o negro, tendremos 18 de 37 posibilidades de ganar y 19 de 37 de perder. Esa diferencia en nuestra contra la da el número cero, al que nadie puede apostar y que cuando sale, gana la banca. Por eso la probabilidad de ganar es menor del 50%. Imagina que jugamos a cara o cruz. La probabilidad de ganar en una jugada es el 50%. Pero si jugamos dos veces, para que yo gane algo, tendría que ganar las dos partidas, porque si ganamos una cada uno, me quedo igual. Pues bien, la probabilidad de ganar las dos partidas es del 25%. Cuantas más partidas jugamos, peor se ponen mis probabilidades de ganar. Por eso la banca siempre gana. Cuantas más veces apostemos, menores serán nuestras probabilidades de ganar.